La Agencia Europea de Seguridad Aérea ordenó a las compañías a dejar en tierra sus aviones Boeing 787 Dreamliner debido a incidentes graves registrados en las últimas semanas. La medida se produce tras una decisión similar adoptada por parte de la Autoridad Federal de Aviación Estadounidense debido a fallas de la batería del avión potencialmente letales. Cerca de 50 de estos Boeing están en servicio en todo el mundo, la mitad de ellos en Japón, país que forzó a mantenerlos en tierra el miércoles después de que uno de ellos realizara un aterrizaje de emergencia. Las medidas para el control de armas presentadas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya generan reacciones en otros países. El Congreso mexicano exhortó a Washington a que lleve registros balísticos antes de que las armas de fuego se vendan. Obama se comprometió a actuar sin la aprobación legislativa para aumentar el cumplimiento de las normas ya existentes y mejorar el flujo de información entre las agencias federales para mantener las armas fuera de las manos de los criminales. Rafael Correa presentó un irreverente video de campaña por la reelección presidencial, en el cual se muestra recorriendo al país en bicicleta en la víspera de las elecciones del 17 de febrero en esa nación. En este video Correa asegura que solo está en el poder de paso y promete que su revolución seguirá para siempre. También explica que bajo su mandato falta mucho por hacer y que no tiene sentido retroceder. En Florida, Estados Unidos, un pesábalo casi devora el brazo de un turista que se acercó mucho al agua para alimentarlo. La víctima tuvo suerte ya que varias personas intervinieron para que el enorme animal lo soltara.